Hola a todos, él es mi primo Guillermo y yo soy Juan Diego y estamos en el nuevo canal, pero ya hemos empezado desde el documental de Pedro Reos, que era de Juan Diego y Guillermo, que lo subió Guillermo. ¿Quieren ver una babosa? Sí, sí. Ah, bueno, aquí hay una babosa, se llama Carnero. Ustedes ya deben saberla. Bueno, chicos, ahora hay que poner a Carnero por acá. Acá ponemos a Carnero. Vamos con los chistes, vamos a ver a un chiste. Ya, primer chiste. Es que un día, un tío Marcos, que vive en esta casa, fue a pasear. Salió en el periódico del tiempo. Alguien que tiene... Y después, después, ahí decía, el tío Marcos se cae en su abuelo. Es que el tío Marcos se cae en su abuelo. Ahora vamos a ver un chiste de la babosa Carnero. ¡Ay, carneros! Bueno, esto fue todo por hoy. No, 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 no. A ver, vamos a ver. Mira, ¿sabías que mi babosa sabe bailar? ¿Quieren ver? ¡Sí! A ver. ¡Adiós! Bueno, chicos, esto fue todo por hoy. Recuerden votar muy positivamente el video y suscribanse al canal. Y recuerden, juego de manos, juego de lenas. ¡Adiós!